¿Sup dudes? Bienvenidos a Nick Picking, donde no sabemos de nada, pero opinamos de todo. ¡Entra video! Fábulo ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad ¡Ah! ¿Tengo que decir el título? Ok, vamos a decirlo desde el principio La versión animada es mil veces mejor Y esto ha sido todo por nuestra parte Yo no me voy sin antes decirles que soy el Puga Y si nos vemos en el cine, ahí me invitan las palomitas Ok, 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 la voy a hacer, la voy a hacer, la diré, la diré, la diré Vamos a tratar de hacer algo aquí Comparar lo menos que pueda con la versión animada Para que esto no se convierta en un discurso de Es que la animada pasa esto Es que la animada sale esto otro Y es que... Ok Vamos a tratar esta película como lo que es Una muy buena película De Disney Viene The Beast La Bella y la Bestia La Brittany y el Brian O como le quieran decir Todos hemos visto esta película alguna vez Pero lo que nos trae esta nueva interpretación de Disney Es que los que ya la vimos Podemos disfrutar viendo como recrean las escenas que más nos gustan Y los más pequeños van a poder disfrutar una nueva versión Una dirigida a ellos Que va a ser quizás con la versión que ellos crezcan Muy bien, creo que a estas alturas no va a haber alguien que no sepa la historia de la película ¿O sí? Vamos a fingir que hay una pequeña cantidad de personas que no han visto la película O leído el cuento En ninguna versión Resumidas cuentas La historia va así Érase una vez Una linda pero extraña Pueblerina Y Érase una vez Una bestia enorme Como un oso Jabalí Gárgola Algo así Ambos entrelazan sus caminos Derivados de situaciones que tienen que ver con rosas Y aprenden que el verdadero amor va más allá de la apariencia física Y ya Esa es la base de la bella y la bestia Pero Disney hizo que cantaran Y bailaran Y eso Y eso la hace mejor Mucho mejor De verdad Bueno Cruzado el valle de No quería explicarles la trama de la película Porque supongo que no existe nadie Que no la haya visto antes Pero de todos modos se las expliqué Porque pues Soy muy buena persona Vayamos a las cosas que nos encantaron De la bella y la bestia Los personajes Los escenarios Los efectos especiales No tenemos queja alguna O por lo menos no una queja que valga la pena Traerles al video A la opinión Les explico rápidamente Tenemos paisajes sacados De la animación Pero también paisajes sacados De locaciones reales Y todo El pueblo El bosque El castillo Se ve genial Créanme que Tras pasar lo que hicieron en el animado A una película De acción real Debió haber sido muy complicado Y de todas las cosas Que pudieron haber salido mal Impresiona Lo que lograron hacer Realmente No hay Una locación Que se vea falsa O un personaje Que esté Mal diseñado La verdad Lo hicieron bien Todos los personajes Están bien pensados Hay incluso Algunos objetos De los que están encantados Que se ven muy interesantes Como el piano O el ropero Como las partes De los objetos Forman como un rostro O algo así Ya lo van a ver Está muy padre Lo que hicieron Es de los aspectos Más rescatables De la película En todo momento Crees que existe En todo momento Estás dentro Del pueblo Del castillo Del bosque Repito Porque Lo hacen tan creíble Que no te puedes quejar Para nada Pero si hay un aspecto Por sobre todo Lo que tiene que ver Con la fotografía Los colores O los efectos especiales Que utilizaron Es la música La música está genial De verdad amigos La Bella y la Bestia No podría ser Lo que es Sin La Taberna de Gastón Sin Sea nuestro Huespe usted Sin La emblemática Canción Del baile De la Bella y la Bestia Simple y sencillamente No podría funcionar Y es Agradable Que lo hicieran Bien Incluso me atrevo a decir Que el vals Ok Vuelvo a decir No está a la altura De la animada Pero es Una escena muy bonita Personalmente Fue cuando La película Me ganó Se había tenido problemas En el momento En que hicieron el vals Yo estaba como Un niño chiquito Reviviendo La primera vez Que vi esta película Y diciendo Gracias Disney Gracias Por hacerlo posible Actualmente Estamos ante Una película También de niveles Broadwarellenses Esa palabra no existe Bueno De Broadway ¿Por qué? Porque actores De la tía De Dan Steven En La Bestia Josh Gad Como LeFou Y Luke Motherfucker Yo nací para ser Gastón Evans Nos regalan Interpretaciones Nos regalan Interpretaciones Geniales O sea Los sujetos Bailan Cantan Actúan Interpretan Con todo No solo Con las frases Que les dieron Cada aspecto De cómo se mueven Y cómo se desarrollan Sus personajes Te da a entender Que están haciendo Esta obra Con el mayor respeto Y cariño Que pueden Porque todos En algún momento Hemos visto esta película Y hemos querido Ser Bella Hemos querido Ser La Bestia Hemos querido Ser Gastón Y estos sujetos Que tienen la oportunidad De hacerlo Tratan De regalarnos Una interpretación Hecha con Respeto Repito Y con amor Y en serio Vean a Gastón Veanlo Es la prueba Viviente De que se puede Sacar un personaje De animación Y volverlo Un personaje De carne y hueso Veanlo No me creo a mí Vean la película Vean Ahora Tal vez Parece que le estoy Echando muchas flores A la película Y sí La verdad es que Nos gustó mucho En el equipo Pero También tiene sus tropiezos Ninguna película Es perfecta Y esta no es la excepción Vamos a ver Lo que no nos agradó De La Bella y la Bestia En primer lugar Estamos hablando De que ya tenemos Mucha referencia De historia O sea No solo el animado Hay otras interpretaciones De La Bella y la Bestia Así que Ya sabes De qué va la historia Repito Un punto negativo Es que esta nueva interpretación Trata de agregar Cosas nuevas Hay una subtrama De La Mamá de Bella Hay una subtrama De La Bella O sea Hay pequeñas cosas Que realmente Si las quitas De la película Perdón Pero No son necesarias Y se sienten lentas Y llegan a ser Un poco cansadas O incluso Llegan a ser Como un Stop Completo En la trama Y dices Ah Creo que no era Necesario La verdad es que Por eso Creemos En el equipo Que la primera mitad De la película Se siente Lenta Incluso un poquito Aburrida Porque tiene Estos pequeños agregados Que la verdad Salen sobrando Pero en cuanto Empiezan a tratar La historia Que ya conocemos Y eso es cuando Bella llega al castillo La película sube 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 Y mantiene su calidad Para lograrse El fin Que ya les comentamos Anteriormente Y si también Quieren un ejemplo Como el de Gastón En serio La trama del Hada Sale súper sobrando Basta y sobra Con que llegue A maldecir a la bestia La necesitamos Para eso Bye bye No te queremos Agatha Bye Ahora otra cosa Quedamos que las Interpretaciones Son buenas En su mayoría Creo que voy a tener Que pedirle perdón A Harry Potter Porque yo realmente Admiro a Emma Watson No solo como actriz Sino como persona Pero creemos Que es la actuación Más simple No mala Simple Se siente Muy plana Se siente Más bien Como que reacciona A las situaciones Que le pasan Alrededor O sea Como que no Se sorprende Tanto Si sonríe Si medio Sientes Como que se Entretece Por su papá Pero la verdad Ahora si Comparando con la versión Animada No extrañas A Gastón Insisto No extrañas A la bestia Pero si extrañas A Bella De la animada Porque era más fuerte Porque era más segura Porque tenía Estos cambios En su humor Era un muy buen Personaje Y Emma Watson Solo hace un Papel Medio No siento De mar Perdóname Siempre vas a ser Y por otro lado La bestia No tiene Insisto Problemas de actuación Pero si problemas De diseño Y problemas De efectos especiales ¿Cómo lo pongo? Tiene buen cerca Pero muy más lejos Cuando vemos su rostro O cuando tiene expresiones Se nota mucho El trabajo que le pusieron Dudes Pero cuando está de lejos Regresen sus gráficos De Playstation 2 Porque hicieron un muy mal trabajo Fuera de eso No hay como mayores quejas Así que en resumidas cuentas La Bella y la Bestia Es una muy buena película Es una muy buena película Para ir a ver en familia En el equipo pensamos Que cualquiera que vea La película original Obviamente va a pensar Que es mejor Porque Lo intentaron Y lo hicieron muy bien Pero Nunca va a tener La magia de la original Así que si ya van a ver A sus pequeños Esta versión Déjenlas que la disfruten Pero No olviden Mostrarles De donde Nació todo Y antes de despedir Este video Hablemos rápidamente Del doblaje Y del Nick Picking Que esta vez Son Lo mismo Porque el Nick Picking De esta semana es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambian las canciones? ¿Por qué? No Mal hay director De doblaje Director malo No Eso no se hace No Y es una tontería Pero no pueden Dejar a uno Entrar a la sala Querer cantar las canciones Junto con los actores Y que no sea La misma letra No se puede Y no lo voy a pasar Por alto Y solo por eso No voy a hablar Del doblaje Anda Bueno El doblaje Está bien hecho Un punto para ellos Que Emma Watson No suena como Hermione Cambiaron la voz Por Melissa Guedeón Y Te hace Sentir que es otro personaje Y porque Francisco Colmenero Que era el narrador Original Ahora es El relojito Y ya No voy a decir nada Pero bueno Dudes Yo sé Que ustedes saben Que todos sabemos Que esa es solo Nuestra opinión Y que es momento De que nos den amor O nos regalen Su arena Yo me voy No sin antes decirles Que soy Puga Y Bella y bestia Son Corre Dudes Bueno Dudes ¡Dudes! No 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 Gracias.